¡Gracias! Se llevó lo mejor que he tenido Por su culpa mis hijos se han quedado sin madre ¡Mamá! No volveremos a vivir en paz Ven a buscarme esta noche Quiero recordar este día Un error de juventud ¿Por qué lo haces? ¿No te basta con lo que ha pasado? Tienes que dejar de verla Dime que no es cierto De verdad te acostaste con él Un pasado que te atrapa ¿Dónde estuviste anoche? Me lo prometiste nada de preguntas ¿Qué es lo que quieres? Esta es tu hija ¿Te divierte traicionar a tu familia? Eres peor que tu padre Arderás en el infierno a su lado Quiero ver a mi hija ¿Cuándo la viste por última vez? La abandoné dos días después de nacer Así que te marchas Santiago, mi padre está siempre a por ti Vete y venga a buscarme Te abandoné Porque temía que fueras como yo Charlize Theron Kim Basinger Jennifer Lawrence Eres preciosa ¿Crees que podrás perdonarme? Lejos de la tierra quemada Una película de Guillermo Arriaga Je no pule ya ¿Cuál es el mismo lo que te ha demostrado? Turo